Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. 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 estoy Linda Jarufe está aquí con nosotros bienvenidos nuevamente a Compartiendo la Visión, es una alegría siempre compartir con todos ustedes le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por cada uno de los que nos ven y de los que nos escuchan a través de www.obmradio.com Linda que bello Gracias, gracias para mi es un placer, una alegría estar en este programa de la experiencia en Espolite, ha sido una bendición he seguido cada entrevista he seguido su página y estoy muy feliz que Dios me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, más a nosotros yo estoy muy feliz de que estés con nosotros, que nos cuentes sobre todas las novedades te han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos en Espolite muchísimas cosas y pienso que Espolite fue una plataforma que Dios utilizó para empezar a bendecir mi ministerio en Miami como tal, en esta ciudad que ha abierto las puertas de muchas iglesias, Dios ha sido muy bueno conmigo y te digo Espolite para mí definitivamente fue una bendición de puertas abiertas pude conocer muchísimos medios muchos de esos medios que en su momento conocí me han invitado a sus programas entonces es eso, es como ver las puertas que Dios abre a través de un evento tan bonito como ese pude conocer pude conocer OM Radio, pude conocer Alain entonces mira que Dios fue muy bueno porque fue como acomodando todo y después de tanto tiempo, porque mira Espolite fue aproximadamente en agosto, mira todavía estoy recogiendo frutos y estamos en noviembre y seguiré recogiendo frutos. No, yo me acuerdo yo te dije, linda, te voy a invitar al programa ¿tú te acuerdas? Claro que sí Como Dios es fiel Eso fue como una promesa eso fue como una promesa que ella me hizo yo te voy a invitar al programa para que nos compartas más profundidad porque igual allá el tiempo es más limitado entonces yo decía, ese momento va a llegar y llegó y estoy muy contenta de estar aquí No, y nosotros más yo sé que ahora vienen novedades al respecto de nuevas canciones, pero cuéntanos ahora porque acaban de presenciar un video musical muy lindo con el tema Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí ¿Cómo les gustó? Yo sé que sí así que queremos escuchar sus comentarios Bueno, te acuerdas de mí es una canción que nace en nuestro corazón en el grupo musical donde yo canto en la ciudad de Montería donde mis padres son pastores por cierto, los saludo y los bendigo allá en Montería, Córdoba esa canción nació del grupo de alabanza como tal cuando nosotros teníamos en el grupo de alabanza alto parlante Dios empezó a tocar nuestro corazón y yo decía toda mi vida he cantado pero ya llegó el momento en que esa música no solamente toque el corazón de la congregación como tal sino que llegue a más personas porque cuando Dios te entrega algo a ti tú tienes que dar por gracia lo que por gracia tú recibes entonces Dios empezó a movernos a movernos y empezó esas ganas y esa fuerza en el grupo y nació te acuerdas de mí nació otra canción que se llama Tu Voluntad esas canciones están en plataformas digitales en mis redes sociales Linda Jarupe están en YouTube los videos entonces empezó Dios a mover corazones a través de esta canción y yo dije o sea Dios está impactando la vida porque mira Lain hay una cosa muy fuerte que es en la que yo estoy trabajando y mi proyecto ha cambiado un poquito tú sabes que uno empieza como con unas expectativas pero a medida que uno va avanzando Dios empieza y con unos preparativos internos sí como que esto es lo que quiero lograr en este determinado tiempo pero Dios ha sido muy fiel y me ha ido como guiando no hija no es por aquí es por allá entonces en este momento mi mayor intención es que muchas personas sean tocadas a través de mis canciones mira yo he ido a congregaciones donde yo simplemente les digo dame tu correo yo te mando mis canciones porque son personas que muchas veces no tienen la facilidad de obtener una canción no conocen plataformas y tienen un correo electrónico y realmente lo que yo quiero es que esa canción ministre su vida su familia sus corazones entonces como yo ando en esa dinámica tú sabes que como mi mamá dice el que invita paga Dios ha sido muy fiel conmigo yo esto lo hago porque Dios me dio este talento y este talento pertenece a Él y Él es mi sustento Él ha sido mi provisión y por eso seguimos componiendo canciones y por eso seguimos haciendo cada día cosas diferentes que exalten el nombre de Dios wow tremendo ahora esta producción contiene dos temas dos sencillos de los cuales bueno tengo información le puedes contar a todos ellos y ahora viene un nuevo tema exacto nosotros ahorita tenemos ya en plataformas y en video tu voluntad y te acuerdas de mí que pueden escucharlo son canciones muy hermosas pueden compartirlo ahorita en este último viaje que tuve tuve la posibilidad de encontrarme con la salmista Simone Alves ella es brasilera y Dios empezó después del huracán como te comentaba ahorita del huracán que tuvieron aquí que yo estaba ya en Colombia fui una semana antes yo me puse a meditar en cómo Dios había guardado a mi familia aquí cómo Dios había guardado a mis seres queridos y empecé a darle gracias porque miren en medio de todas las dificultades que tú puedas pasar cuando tú ves la mano de Dios que guarda tu familia que guarda los que tú amas tú tienes que tener un corazón agradecido entonces Dios empezó a tocar mi vida con eso y yo empecé Señor gracias porque tú guardaste yo miraba todas las noticias desde allá y yo informaba aquí a los que tenían celular mira la cosa está así no se preocupen Dios es fiel y empezó Dios a moverme y a inquietarme esto y salió esta canción que se llama El que me guarda que es el próximo sencillo que vamos a estar lanzando ustedes van a tener primicia así es que va a ser una bendición aquí en tu casa de OVM Radio así es entonces empezó Dios a moverme con esta canción y como Dios es un Dios que acomoda todo que todo lo que hace lo hace a tu favor me invitaron a la iglesia de la pastora Simone a cantar y a predicar en Colombia y cuando ella me vio cantando y predicando me dijo Linda yo he tenido posibilidad de grabar con muchas personas pero hasta ahora Dios no me ha dicho hazlo y yo no me muevo por emoción estoy aquí para lo que tú necesites y eso para mí fue el sí y el ahora y el amén de Dios yo dije esto no lo puedo desaprovechar porque ella es una mujer muy linda la van a ver es una mujer muy especial entonces Dios empezó a mover mi corazón y yo cuando dije esta canción esta canción tiene que ser con alguien y dije te tengo la canción Simone me dice ¿cómo va a ser? mándamela yo la escucho y le dije sí pero la primicia de esta canción es que tú vas a cantar tu parte en portugués ¿cómo sí? tú la vas a cantar en portugués y yo voy a cantar mi parte en español y después yo te hago coro y ahí tú me enseñas oh my god qué lindo oye y empezó Dios de una manera sobrenatural a unirnos después ya yo la invité a la iglesia de mis padres predicó cantó y empezó Dios a crear yo pienso que son amistades de reino Dios hace como Él quiere y pone en tu camino personas indicadas que tienen que estar en tu vida para hacer algo propósitos especiales y así fue grabamos una parte en Colombia ahorita vamos a grabar la otra parte aquí y antes de que termine este año ustedes van a tener el video y la canción del que me guarda es una adoración hermosa y yo invité a Linda para aquí poder facilitarle a ella para que pueda ser las primicias de ese video con esa linda y bella canción así que y también sepa que aquí estás en casa que todas las novedades todas las cosas que el Señor ponga en ti sean las canciones algún mensaje algo que quieras compartir con nuestros hermanos y alcanzar al pueblo de Dios que este sea un lugar a donde tú puedas contar y venir cuando tú quieras ay es que eso es lo bonito por eso es que yo digo que Dios es un Dios de oportunidades y que te pone en tu camino las personas que están en la misma visión en la misma línea tuya porque tú sabes que llevar el evangelio de Dios a través de medios es algo que debemos aprovechar nosotros Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas yo siempre he dicho entonces por qué no aprovechar las redes sociales por qué no aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llevar el mensaje de Dios a través de su amor que es lo más importante siempre he dicho que señalar juzgar a nuestros hermanos a las personas que nos rodean no tiene ningún sentido porque qué estás haciendo tú con el amor de Dios que hay en ti entonces yo decidí entregar mi ministerio en manos de Dios y decir aquí estoy eme aquí envíame y así ha hecho Dios Dios ha sido muy fiel pero yo sé que tienes raíces de padres pastores conocimiento de la palabra temprana edad cuéntanos un poquito sobre tu vida personal en ese aspecto que te ha llevado hasta aquí hoy en día claro mira yo canto desde que tengo uso de razón mi mamá dice que primero canté y después hablé o sea es un tema que nació conmigo y bueno empecé a cantar desde muy niña en las iglesias donde mis padres eran pastores siempre le he servido a Dios en algún momento de mi vida hubo un momento en el que yo dije ven acá yo como voy a decir que a mí no me gusta no ser parte de la iglesia si yo nunca he estado por fuera tenía como 13 años y dije no papi, mami yo he tomado una decisión imagínate voy a estar en un grupo de música que no es cristiano para yo empezar a cantar música que no sea cristiana porque yo no puedo decir que a mí no me gusta algo si no lo he vivido gran error porque es que tú no tienes que experimentar cosas que no son necesarias o sea para qué pasar por cosas que no tienes que pasar porque son fuera de la voluntad de Dios exacto pero tú sabes que el ser humano es así y entonces yo entonces yo dije bueno listo mis padres muy sabios porque tú sabes que los papás entre más les prohíben a los hijos los hijos más como que ah bueno yo lo voy a hacer porque voy en contra de lo que ellos quieren entonces no hay bueno hija dale y canté ese año por fuera de la iglesia y me fue fatal o sea no definitivamente no me llenaba no me gustaba las canciones no me salían igual y yo en la intimidad de mi cuarto me ponía a cantar así bajito canciones cristianas y así como para sentirme en la iglesia y yo pienso que mi papá y mi mamá vivieron todo ese proceso pero estuvieron aquí lejos de mí en esa parte oraban por mí estaban conmigo dijeron esto es una cosa que ella tiene que vivir dentro de su temprana edad para que después no diga no me dejaron no lo hicieron y por qué exacto me di cuenta que definitivamente yo nací para adorar al Señor entonces a partir de ese momento empezó Dios a hacer cosas sobrenaturales en mi vida donde yo llegaba yo cantaba a la iglesia que llegaba enseñaba música ya estudié música de una manera más profesional y bueno empecé a estudiar y a cantar y a cantar hasta el punto que estoy hoy que yo nunca he dejado de servir a Dios yo siempre he servido a Dios porque mis padres lo inculcaron y lo hicieron tan bien que eso está sembrado en mi corazón yo le digo al Señor yo puedo tener todos los errores del mundo fallar porque soy humano pero nunca quites de mí el gozo de servirte y adorarte porque eso es lo que anhelo y eso es lo que deseo hacer por encima de lo que sea wow me encanta mucho la revelación de las vivencias y de las cosas que has pasado porque eso le pasa a muchos de nuestros radio oyentes o televidentes que posiblemente estén escuchando sobre tu vida y de verdad que muchos hasta se encuentran en esos lugares todavía no han salido no se han dado cuenta que si no nos vamos por la vía de la voluntad de Dios hacemos muchos tropiezos se nos atrasan mucho las cosas que Dios tiene para nosotros y las promesas que están ahí al alcance nuestro pero que tenemos que entender que tenemos que escuchar la voz de Dios y es mucho más fácil ¿verdad? dímelo a mí no es que mira hacer las cosas como Dios quiera es lo que lo que facilita tu vida cuando tú empiezas a actuar en rebeldía y bajo tu propio convicción o conocimiento lo más seguro es que vas a fracasar porque Dios te pone hasta personas en el camino entonces tú ¿para qué vas a coger por ahí si por ahí no es? ¿por qué terquedad? la terquedad del ser humano es la que nos lleva muchas veces a cometer cosas innecesarias definitivamente así es y los padres estamos siempre ahí a la perspectiva orando por ellos tratando de guiar ¿verdad? en este caso o personas que Dios trae a nuestro alcance y nos dan una palabra para que nosotros podamos coger ese carril esa vía donde ya Dios ha trazado para nosotros porque más lo que quiere el padre es que tú llegues a todas las promesas que él tiene para ti amén amén y es donde uno vive con ese gozo y con esa realización y se siente uno completo así es en la vida y en las cosas del ministerio y la verdad que es muy lindo es muy lindo lo que estás viviendo hoy en día lo que has compartido con nosotros y todas las cosas que han de venir antes de finalizar el año amén así que nos podemos imaginar lo que van a venir ahora para el nuevo año amén y estamos viviendo el nuevo año hebreo así es porque ya comenzó en el mes de septiembre así que es un año donde todas las realizaciones y las promesas de Dios pues se realizan en tu vida no y te digo yo últimamente hablando en las iglesias donde Dios me permitió estar en Colombia yo decía mira lo que ha sido imposible para ti en este periodo de tiempo tú sabes que uno cada principio de año se propone cosas en su corazón y dice la meta de este año es cuando llega este mes que ya falta un mes prácticamente para que termine el año y tú no has cumplido ciertas cosas empiezas como a frustrarte como que yo dije en enero que iba a hacer esto que iba a hacer esto y no lo logré y yo les decía lo que tú no has podido en tu fuerza lograr en este periodo de tiempo Dios lo puede hacer así en un abrir y cerrar de ojos porque él envía su palabra velozmente claro y lo que ha sido imposible para ti en tu fuerza sencillamente es posible para él lo difícil es aprender a esperar el tiempo de Dios es que no es fácil no es fácil cuando Dios te promete a ti algo pasan los años y esa promesa no llega pero entonces ahí tenemos que desarrollar nuestra fe y porque vivir en Cristo no es una tarea fácil es vivir en fe es vivir creyendo en sus promesas aunque tus ojos naturales no vean muchas veces las promesas que Dios tiene para ti mira yo te lo digo mi edad yo tengo 33 años y ahorita estoy viendo el fruto el fruto de todos estos años de esfuerzo de cantar en iglesias de sembrar mi ministerio por años en muchos lugares que tal que yo a los 25 hubiera dicho ay no ya esto no se dio nunca me voy a cantar no yo persistí yo dije algún día mis ojos tienen que ver que mis canciones lleguen a corazones y eso es porque Linda está caminando bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de su ser del hombre y eso es muy importante vamos a seguir con Linda pero ahora viene Claudita Muñoz con Bienestar Único Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz Hola sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único con ustedes Claudia Muñoz hoy día quería traerles como les conté una nueva opción que nosotros podemos tener para el cuidado de nuestra piel pero antes quería comentarles algo que nuevamente sigue siendo algo que yo les voy a estar repitiendo constantemente porque creo que nosotros ya estamos en tiempo de entender a nosotros mismos que con todos los desastres que han ocurrido con todas las cosas que estamos viendo creo que lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos y es cuidar aparte de nuestro corazón de nuestra mente es cuidar el cuerpo y el cuerpo se está cuidando cuando usted hace ejercicio cuando usted guarda una buena dieta cuando usted toma bastante agua cuando usted descansa pero también todas esas cosas nos van a ayudar pero todos sabemos que vamos a envejecer y el punto clave aquí es cómo usted va a envejecer y lo importante es ver qué opciones tenemos y qué podemos hacer para que podamos envejecer llegar a esos años dorados pero de la mejor manera con una salud óptima y cómo es también es parte nuestra piel y en la piel hay muchas cosas que nos pueden ayudar pero como les decía el tomar agua el hacer ejercicio una buena dieta pero también podemos tener la ayuda de la ciencia y de la naturaleza para poder lograr una buena piel parte del cuidado de la piel también tengo que comentarlo es la exposición al sol por eso es que también es importante que usted tenga el cuidado debido a la exposición del sol eso hace que la piel se manche o que la piel vaya a un grado que ninguno de nosotros quiere en este caso como le dice el capital B que le dicen en inglés o sea la C grande que es cáncer ninguno de nosotros quiere tener una situación al extremo como es la del cáncer mi deseo siempre es exhortarlos a que ustedes puedan tener opciones y una de las opciones que yo les estoy trayendo que es parte de mi de mi deseo y de estar frente a ustedes es justamente frente y escuchándome porque sé que están por la radio también es que ustedes pueden tener opciones de calidad y a la misma vez como les decía una opción donde han habido resultados que sí valen la pena como eso es flores flores es una palabra francesa pero más que eso quiero decirles que es cuidado de la piel y voy a estarle hablando a ustedes durante el programa y en los otros segmentos que nos vamos a ver es y escuchar por supuesto que que lo que es flores y que beneficios trae una de las de los de los elementos que tiene es el principio es la limpieza que debe tener nuestra piel como les decía es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo porque estamos envueltos en la piel pero esta tiene los poros que son los que llevan y conducen todo lo que es nuestro ambiente a nuestro cuerpo por eso que siempre les estamos hablando de los radicales libres que por supuesto son todas las contaminantes que tiene en este momento nuestra atmósfera y los los alimentos todo lo que estamos viviendo pero no se lo no se lo digo con con un tono de 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 querer asustarlo ni de llevarlo a que se tenga pánico por eso por el contrario creo que nosotros mismos somos capaces de poder entender que todo esto es práctica resultado de la vida moderna y nosotros tenemos que tener una opción en la cual como les digo una opción clara es poder tener a mano productos que nos ayuden a poder lograr tener una mejor vida y eso es lo que yo en Bienestar Único he querido hacer con ustedes de poderle traer una opción a su vida para ayudarlos como les decía esto es Flores esto tiene un limpiador una crema una crema para los ojos una crema para el día una crema para la noche y uno en especial que se llama Serum eso sería como un suero en español como les digo este producto tiene la peculiaridad y el detalle grande de ser algo totalmente natural lo más importante también es lo que no contiene y por eso quería hoy día traerles lo que es Flores bueno pasando al limpiador que va a ser el primero del que les voy a contar los beneficios que tiene es que purifica la piel y sin sentir la incomodidad de la resequedad que algunos limpiadores dejan ni tampoco eso terzo que queda cuando uno se limpia la cara lo otro que mejora la apariencia de la piel desde un ácido alfa hidro hidrolaico que es lo que le ayuda también a la piel para esa apariencia de juventud la otra que proporciona propiedades de suavizantes que son lo que trae la vitamina E y la vitamina A y también lo que hace este limpiador es que prepara la piel como dejarla como un lienzo para volverla a pintar y con las otros con los otros productos que vienen como es la crema del día o la crema de la noche y el serum lo que les decía de la rutina que nosotras debemos cumplir y yo eso lo digo para varones y para damas porque el cuidado de la piel incluso es para nuestros niños nosotros no podemos dejar de pensar que el que sea pequeño o sea hombre o los productos de cuidado o de belleza no solamente son para las mujeres pero como les digo es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto tomemos esto con la prioridad que necesita nosotros tenemos un cuerpo que hay que cuidar Dios nos dio un templo en el cual nosotros somos los responsables nosotros somos los que hacemos las opciones para nuestra vida y por eso yo quiero traerles esta opción que es Flores porque como les digo es una de las nuevas cosas que ha traído la ciencia y por supuesto respaldada con la naturaleza porque es lo que en este momento nos está devolviendo el tiempo nos damos cuenta que mientras más nos acercamos a la naturaleza nuestros cuerpos van a estar mejor nuestro ser se va a sentir mejor y por supuesto lo que más yo les hago hincapié nosotros queremos una vida sana y eso es lo que queremos proyectar para ustedes queremos que todos tengan una vida sana podemos llegar a nuestros años dorados de la mejor manera y es cuidándonos por eso como les decía Flores es una muy buena opción que quiero plantearles para que ustedes lo tomen en cuenta para poder conseguir más detalles porque ya se me está acabando el tiempo pueden ir a www.uniquewellness.kayani.net o si quieren llamarme al 305-582-2014 allí yo puedo contestar cualquier pregunta que usted tenga y también pueden ir a Facebook belleza piel piel sana piel bella ustedes pueden poner que quieren entrar a ese grupo ponen mi nombre Claudia Muñoz y por supuesto los van a dejar entrar porque es es muy exclusivo solamente para la gente que realmente está interesada y quiere saber un poquito más de cómo cuidarse y cómo mantenerse para esos años de verdad como les digo bueno los dejo con la inquietud les voy a seguir hablando de los detalles porque no les he hablado de lo más importante que este producto tiene que es lo que no tiene y de su total beneficio bueno los dejo por este día espero verlos y estar que me estén escuchando el próximo martes a las 8 de la noche a través de OVM Radio aquí Claudia Muñoz en Bienestar Único gracias este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión bueno amigos llegamos al final de nuestro programa pero seguimos con Linda gracias gracias por esta invitación para mí es una bendición poder compartir con ustedes un poquito porque si no necesitaríamos como 5 o 6 programas de lo que Dios está haciendo de lo que Dios está haciendo y seguirá siendo pues si para mí es importante compartir a todas las personas que están viendo escuchando este programa mis redes sociales que son Linda Jarufe es así súper fácil Linda Jarufe ahí me encuentran en todas las redes sociales en mi canal suscríbanse a mi canal sigan mis videos porque lo más importante como te decía y lo que quiero hacer a través de cada cosa que hago de cada canción que canto es llegar a corazones y son ustedes a través de compartir mis canciones los que pueden ayudarme a mí a llegar a corazones que realmente necesiten escuchar ese pedacito de la canción que hice te acuerdas de mí tú me sustentas tú no me has olvidado entonces para mí es muy importante eso gracias por esta oportunidad gracias por este bello momento la verdad esta es mi casa ya 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 esta es mi casa y son ustedes muy especiales por haber estado con nosotros en esta mañana gracias más nos sentimos honrados de tenerte aquí con nosotros ya sabes la música de Linda se va a estar escuchando y se escucha ya en nuestras programaciones pero vienen temas nuevos y le queremos pues dar la oportunidad a Linda para que ella pueda tener ese lugar especial para que ese tema cuando salga se cumpla la voluntad de Dios y que lindo que nosotros somos parte de todo lo que Dios está haciendo en la vida de ella es un privilegio para mí es un honor cada vez que tengo la oportunidad de ser un puente de ser una casa para que estos bellos salmistas en el caso de hoy Linda pues puedan expresar y puedan llevar al pueblo de Dios cada tema cada canción amén así que los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche ya saben aquí en www.ovmradio.com y a través de nuestros canales televisivos visítenos en YouTube como OVM Radio y OVM TV seguimos ensanchando seguimos conquistando porque esa es la voluntad de Dios para llevar el Evangelio a todas partes del mundo amén así que los bendigo y los amo hasta la próxima chao este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com